Tu participación es muy importante. Hemos concluido cada etapa del proceso electoral de manera efectiva. Muchas ciudadanas y ciudadanos han brindado tiempo y esfuerzo para hacer posible las elecciones y que la ciudadanía oaxaqueña salga a votar. Ahora te toca a ti. Este 5 de junio, infórmate, elige y vota. Este domingo 5 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.